Laura, ¿cómo era, Guido? ¿Cómo era tu hermana? Laura era una persona de unas convicciones fuertísimas, tozuda en ese sentido. Una persona que quería llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias. Una persona que mamá cuenta mucho, que cuando nosotros... La verdad que yo también se lo dije a Laura, ya en la clandestinidad, y viéndonos en situaciones muy extremas, le dije a Laura, mirá, salgamos un tiempo del país que esto que lo otro. Y ella dijo, no, yo no voy a salir de este, mi país, y si tengo que morir, voy a morir por una causa que más adelante va a saber que... Era así, estaba muy convencida, muy convencida de eso.